Señor, por tu pasión y abandono en cruz, ten piedad de nosotros, Jesús, por la sangre brotada de tu corazón, por tu sacrificio, misericordia. Dios santo, Dios fuerte, Dios inmortal y de poder, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, oh Señor. Señor, por tu pasión y abandono en cruz, ten piedad de nosotros, Jesús, por la sangre brotada de tu corazón, por tu sacrificio, misericordia. Dios santo, Dios fuerte, Dios inmortal y de poder, Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, oh Señor. Dios Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre de Cristo, Tu alma y su divinidad, en expiación de nuestros pecados. Dios santo, Dios fuerte, Dios inmortal y de poder, Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, oh Señor. Dios santo, Dios fuerte, Dios inmortal y de poder, Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, oh Señor.